suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con una brutal noticia el barça fulmina anterior preparador físico iván torres y cierra por sorpresa el fichaje de los preparadores físicos julio tous y raúl martínez vamos a por ello pues el primer esfuerzo será preparador físico julio tous y su segundo que se ganó un nombre reputado en su oficio gracias al excelente rendimiento que dio en el chelsea de antonio conte donde la preparación física era un valor innegociable todos discípulos el mítico paco serullo llega para coordinar el área global de la preparación física con especial incidencia el trabajo de fuerza donde es un especialista a nivel mundial pues bien esto es lo que piensa algunos periodistas de renombre del barça sobre el cambio del staff de la preparación física muy importante vamos a por ello y xavi lo acepta también acepta que le hagan retoques en su propio staff y él dice que lo acepta porque ve bien que se mejoren algunos aspectos pero manteniendo la preparación física pero manteniendo a su hermano ya que se había hablado y bueno manteniendo a los que tiene no sólo a su hermano sí lo que pasa es que le incorporan a algunas personas que tendrán más peso que las que hay ahora y sobre todo está centrado en el aspecto físico que es lo que preocupa más en el club porque creen que que el barça durante varios meses ha entrenado poco y mal y en el tramo final ha mejorado y por eso el equipo rinde más eso es algo que se dice en el club eso es algo sí que jordi que estaba extendido en el club desde arriba hasta abajo digo lo de lo de reforzar el staff porque sabiendo la inexperiencia que tenía xavi como entrenador desde el minuto uno siempre pensaron que a xavi había que poner un staff con más experiencia pero han tardado dos años en darse cuenta lo que dice xavi es que bueno que el que digamos su núcleo duro no lo tocan y que ya le parece bien que se incorporen a algunos pero lo que no está diciendo así que es mucho más grave es decir claro desde el club desde el club están renovando o dándole otra vez la confianza un entrenador del que reconoce del que no peor del que reconocen de puertas hacia adentro que lleva dos años entrenando regular tirando a mal y en la parcela física de manera deficiente es la cosa claro por donde la coja dice yo que es muy normal pero y xavi lo acepta yo ya lo dije ayer creo ojalá ojalá vaya bien y es posible que estabas convencido o casi convencido que no iba a seguir o sea la sorpresa para no sé si para muchos pero para los para unos cuantos ha sido que haya dicho que sí bueno primera porque yo entiendo que alguien que dice que se va y no hay ningún cambio digamos sustancial en la situación mantiene su palabra y se va porque me dicen no es que ha ganado la champions entonces yo que sé pues cambia el escenario que se quede pues mira lo entiendo o resulta que realmente te prometen cinco fichajes que cambian el equipo y tal hombre pues me quedo o le van a pagar el triple son cambios sustanciales que pueden hacer que alguien se quede pero si no los hay lo normal es que si alguien dice que se va no ha ganado ningún título se marche la duda que yo tengo y el grupo al final yo creo perdona manu que la puerta acepta esta marcha atrás de xavi porque es lo más fácil totalmente porque a tiempo de poner a rafa márquez siempre va a estar porque gana mínimo unas semanas máximo unos meses yo la verdad es que pienso lo mismo el avanza tenía que haber cambiado el preparador físico a principios de temporada porque la temporada pasada en momento clave champions hemos tenido muchos problemas de lesiones en defensa como christensen al agujo centro del campo como pedri frinky de jong y esas lesiones pues nos han afectado mucho sobre todo en europa seguimos con la actualidad de nuestro barcelona el máximo avalista nuestro presis al la porta jaume roures piensa que la continuidad de xavi es un paraguas para la porta flipante vamos a escucharlo supongo que que acabará la temporada xavi y en el tema de rafa márquez yo creo que si rafa márquez fuese el entrenador a la que pierda dos partidos al presis al aportar no le queda ningún paraguas o sea no digamos xavi es xavi si no recuerdo mal pues el la urana con más partidos jugados lo ha ganado todo etcétera y y hay un respeto no pero quién sería el paraguas para el presidente ah bueno yo yo creo que hay que mirar fuera y que hay que mirar bien y esto quiere decir pues que ven que tiene que venir alguien que diga a quién le sobra y que diga a quién le falta quién es este alguien a que no sea xavi alonso porque ha dicho que se queda en el evercus en una temporada más bueno y aparte continúa imbatido dicho sea paso en el minuto 98 eso es más moral de esa de la que presumís los madridistas porque han aguantado el minuto 97 y medio bueno de su padre jugaba en el barça algún adn mezclado debe tener la mezcla son buenas siempre exacto sí sí el mestizaje es positivo siempre todo es no no sé quién 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 puede ser pero yo creo que necesitas a alguien con autoridad con perspectiva que el socio del barça le tenga un un respeto y que aguante lo que tenga que aguantar y es evidente que bueno venga o no venga alguien pues tiene que haber cambios en el equipo no deberá haber salidas y tendrá que venir alguien más porque siempre hablamos al final de las mismas posiciones que están desguarnecidas ahora dejando de lado el tema de cancelo al que espero la verdad es que en cierto punto estoy de acuerdo con jaume roures imaginaos si la puerta hubiera echado a xavi y hubiera contado a rafa márquez y al principio de temporada del día el mexicano pierde 34 partidos pues todo el campo va a señalar al palco así de simple así que tiene toda la lógica lo que afirmó jaume roures y ojo es uno de los mejores amigos de la puerta y el máximo avalista del presi o sea que no es ningún cavernario ni nada por el estilo y ahora sigamos con el temazo principal como sabemos la temporada de robert levandowski pues ha dejado mucho que desear no ha tenido el rendimiento que se esperaba de él y sobre todo los partidos cruciales en la champions liga y también la copa de rey pues ha estado prácticamente desaparecido también se ha filtrado que el club lo va a poner en el mercado en verano pues bien atención a esta noticia bomba de última hora una fuente deportiva muy importante acaba de asegurar que robert levandowski no piensa dar problemas al club es decir que cuando el barça le va a trasladar su decisión de no contar con él la próxima temporada es decir que robert levandowski no solamente no va a poner pegas a la decisión del barça sino estaría dispuesto a aceptar el ofertón de arabia saudí dejando de esta manera una cantidad muy importante de dinero para el club y sobre todo margen salarial yo la verdad es que admiro jugadores como levandowski que no solamente no ponen problemas sino que entienden la situación del club esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos